El domingo 31 de mayo de 2015, David León realizó dos grabaciones de ese encuentro con Pío López Obrador. Registró el audio de la conversación en la mesa del restaurante donde estuvieron los dos y colocó una cámara en otra mesa para documentar el encuentro. Después de 15 minutos de plática, David León jala desde su espalda un paquete amarillo con dinero y lo coloca a su izquierda, en el gabinete donde está sentado. Cinco minutos después, sube el dinero a la mesa. Aquí te traigo 400. Entonces, o sea, ¿se la voy a descontar? Sí, te voy a deber 30 porque no me alcanzó. ¿Ya no te alcanzó? Bueno, espérame. Pero si yo me iba ahorita a Puebla mañana, y no tengo que colgar toda la semana. Yo tengo que ver a Marcelo, no sé si lo veo mañana o pasado, pero ya con este tema lo veo mañana. Y medio traes oxígeno, aunque sea. El paquete permanece menos de dos minutos en la mesa hasta que el hermano del presidente de México lo recoge. Puta, ya viste. ¿Qué, qué? Puta, ternas. Bueno, voy tantito tarde, pero... Ahí está. Puta, David. Bien, ahora. Venga entonces, ahí está. Echa. Bácalo para acá abajo. No, no. Ese día, David León le dice en un par de ocasiones que el financiamiento lleva operando casi un año y medio con entregas de dinero cada mes. Bien, entonces, anótalo nada más, ¿no? 30. Digo 30, que esto es resto. De mayo. De mayo. Y se me va a venir, pues ya mañana arranca junio, pero pues vamos en tiempo. Pero estamos en tiempo, ahorita si estamos, vaya, ahorita si yo te voy a decir algo, por primera vez. En el de hace un rato. Sí, o sea, ¿cómo te dije? A ver, a ver, se entreguen mis... Fíjate bien, ahora aunque sea, sin que pase al otro. O sea, ¿de qué venza? No sé si me explico. Pero hemos, a ver, ¿cómo hemos estado? Sí, sí, yo aquí en el barrio. Ok. Prácticamente año y medio. He estado tarde algunas veces. Pero estamos hoy... Sí, sí, sí. No sé si me explico. No sé si me explico. ¡Ahí!